Hola a todos, hoy les habla Daniela Santiago y les tengo un townhouse super acogedor en el área de Lake Nona, eso es lo que se conoce como Lake Nona Preserve y ya van a ver de qué les estoy hablando. La verdad es que esta propiedad me parece muy curiosa porque me gusta, pero es muy diferente a las demás que hemos visto. Aquí podríamos poner como un comedorcito para tomar breakfast, la verdad está amplio, conecta con la cocina. Me gustaría que tuviera un poquito más de iluminación, pero esos son detallitos que se pueden mejorar. Aquí tenemos la cocina, quiero que se queden hasta el final del video porque les quiero mencionar varios aspectos de esta casa. Importantísimos, aquí tenemos lo que es la sala, comedor. Me gusta mucho la vista que tiene porque a pesar de que no tenemos un deck, es como que estamos conectados con la naturaleza. Aquí cerca también hay muchos senderos para caminar, para que ustedes monten bicicleta, para que conecten con amigos, las personas en esta área son super amables. Aquí todo queda cerca, tenemos high school, tenemos middle school, también tenemos el YMCA super cerca. Déjenme en los comentarios qué piensan de las escaleras con alfombra. Vamos a ver qué nos encontramos en el segundo piso. Eso es lo que les estoy hablando, es como que diferente, pero a la misma vez las habitaciones están muy espaciosas. Tenemos pisos laminados, ahí tenemos el closet. Esta habitación me gusta porque tiene muy buena iluminación. Aquí tenemos otra ventana, sistema de aire. Nos acercamos a la próxima habitación. Esta habitación le falta una manita, pero no se siente mal. Aquí tenemos lo que es el laundry, el ciclo que nunca termina, un baño. Se me olvidó mostrarles un baño abajo y el garaje. Así que ahora sí les toca quedárselos al final del video. Aquí entramos al master. Me gustan mucho las ventanas que tiene. Y si se fijan, ¡boom! Están como que en el medio de la selva. Pero allá al fondo queda un laguito súper precioso, que si ustedes tienen un botecito, o les gusta hacer kayak, lo pueden hacer. Lo tienen cerca. La ducha parece como una cuevita, pero me gusta. Esa podría ser su sala de meditación en las mañanas. Aquí tenemos el trono. Bueno, me gusta lo que veo. Me gusta la tina con su ventana. Les voy a mostrar el closet. Digamos que si tienen mucha ropa, pues aquí sí les va a tocar escoger con qué se quedan y con qué no. Pero no me quejo, está espacioso. Y lo que más me gusta de este townhouse es que para estar en el área de la Ecnona está a muy buen precio. Me voy a dirigir a la cocina. Vamos al primer piso otra vez porque se me olvidó mostrarles el otro baño y el garaje. Que es muy importante que lo vean. Yo aquí llego y me emociono. A ver, a ver. Entonces aquí a la izquierda es donde vamos a encontrar un medio baño. Para las visitas. Y aquí está el garaje. Es para un solo carro. Pero si tienen dos carros, perfectamente lo pueden dejar afuera. Tienen garaje. Awesome, awesome. Me gusta, me gusta. Entonces aquí van. Más detalles. Esto es un townhouse que está listado en los 350 mil. Fue construido en el año 2008. Tiene 1,508 pies cuadrados, tres habitaciones, dos baños y medio. Gracias Chris por el inventario. Y si quieren venir a ver esta casa o si viven en otro lugar, están interesados en ver más propiedades en el área, se pueden comunicar con Ángel Santiago al 321-462-5584. No se les olvide suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Levan sus comentarios si tienen alguna pregunta.